El resumen de la jornada llega a ustedes cortesía de Ser Guaro me encanta Simple TV, así de simple Descarga nuestra Fan App y vive la pasión del Cardenales desde cualquier rincón del mundo Pubrica con todo Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.poolacceso.com O a través del Whatsapp al 0414 955 31 11 No hagas cola y escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales Los Cardenales del Ara ven más cerca la posibilidad de clasificar a la gran final 2023-2024 De la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Luego de vencer este jueves a los Bravos de Margarita 5 carreras por 3 en el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas Cardenales abriría el marcador en la apertura del segundo episodio con cuadrangular solitario de Ángel Reyes Su segundo en este todos contra todos Los Bravos igual harían en el cierre de esa entrada gracias a doblete remolcador de David Rodríguez con línea al jardín derecho que empujaría a Edgar Durán Nuevamente el poder crepuscular se haría presente en la cuarta entrada ante Félix Dubrón Con un gran slam de Carlos Narváez Con las bases llenas por todo el jardín central que impulsaría a Ángel Reyes, a Gorky Fernández y a Germain Palacios Los Bravos se acercaron con un par de rayitas, una en la sexta producto del rodado de out de Ramón Flores Y una en la séptima también con rodado a la primera base de Wilson Ramos El triunfo fue para Kibiu Samson Quien en esta apertura lanzó por espacio de 5 entradas completas Donde permitió una carrera, dio un boleto y ponchó a 3 rivales La derrota fue para Félix Dubrón Quien en 6 entradas permitió 5 carreras, 2 cuadrangulares, un boleto y abanicó a 3 contrarios Con este triunfo los crepusculares aseguran culminar en 500 el todos contra todos De conseguir una victoria este viernes ante los insulares en Barquisimeto Estarían garantizando un juego extra Y una victoria y una derrota de los Leones del Caracas Les estaría asegurando la clasificación a la gran final Lara y Margarita vuelven a medirse este viernes a las 7 de la noche En el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto El resumen de la jornada llegó a ustedes cortesía de Ser guaro me encanta Simple TV, así de simple Descarga nuestra fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier rincón del mundo Tu brinca con todo Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.poolacceso.com O a través del WhatsApp al 0414-955-3111 No hagas cola y escanea tu código Y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales